Países de América Latina y el Caribe discuten en Costa Rica estrategias de desarrollo de las economías de la región en la etapa pospandemia. Y es que esta semana se ha inaugurado una reunión cuyo principal objetivo es trabajar en los desafíos de cumplimiento de los retos del milenio. Uno de los principales problemas de América Latina y el Caribe está en el dilema y el debate constante del financiamiento para el desarrollo. Y hablamos muy constantemente del financiamiento para el desarrollo, pero siguen siendo limitadas las respuestas concretas para ese financiamiento. Y necesitamos ir más rápido. Y necesitamos también innovar en esquemas, porque somos una de las regiones que mayores respuestas tiene, por ejemplo, para el cambio climático en relación con las soluciones basadas en la naturaleza. Somos una de las regiones del mundo que mayores recursos forestales, tropicales tiene y mayor captura de carbono tiene en sus océanos. En este mismo sentido, Alicia Bárcenas de la Cepal expuso la importancia de un apoyo equitativo para las economías que permita un impulso hacia el desarrollo de la región. La agenda de financiamiento para el desarrollo, una agenda que usted y el canciller Solano se han puesto detrás para empujarla, para impulsarla, en donde tenemos, por supuesto, esta propuesta de fase muy importante. Nosotros le hemos agregado que este fondo fiduciario puede ser financiado con derechos especiales de giro, porque en realidad la banca sí puede recibir derechos especiales de giro. Y yo creo que es una forma innovadora de repensar la cuestión, ampliar instrumentos, expandir la capacidad de préstamo de los bancos, muy importante, lo veremos esta tarde, y la deuda, crear, por supuesto, o sea, reformar el sistema multilateral de deuda y las agencias de calificación crediticia. Muy importante, sólo tenemos tres privadas, bueno, algo podríamos hacer si tuviéramos una de carácter público, multilateral, por cierto. Cláusulas contingentes, nuevos instrumentos, bonos, como lo ha logrado, bueno, se ha logrado en algunos países a través del PNUD y bonos de mujeres, bonos SDGs, o sea, hay que pensar. Y sobre todo, para mí, nosotros, ¿verdad?, el Fondo de Resiliencia del Caribe. Marcos Medina, Noticias 12.